Nuevamente, un acto violento se presentó en el municipio de Sonzón. Esta vez, un doble homicidio conmocionó a los habitantes. Entre las víctimas se encuentra un joven menor de edad. En horas de la mañana del sábado 4 de junio, se reportó el hallazgo de dos cuerpos sin vida en el municipio de Sonzón. Las víctimas del doble homicidio son jóvenes. Por ahora y ante la falta de información oficial, se ha podido establecer que se trata de un menor de 14 años de edad y otro de 18 años. Estas dos personas fueron encontradas sin vida cerca al sector Los Tanques, en el barrio La Cabaña, por una persona que se encontraba realizando labores propias del campo y de inmediato dio aviso a las autoridades. E igualmente, las autoridades realizaron la inspección técnica de los cadáveres. Este nuevo hecho deja nuevamente en evidencia la ola de violencia que atraviesa Sonzón desde hace meses y que lo posiciona como líder en homicidios en la región del oriente antioqueño. Por ahora en Sonzón, en menos de dos semanas, han sido asesinados cuatro jóvenes.